Un tema que había denunciado Democracia Benzana, que fue quien realmente lo sacó a la luz hace dos años o tres, es el tema de la Casa Goretti. La Casa Goretti, que está aquí a 200 o 300 metros en el casco bello, es una casa que había intentado comprar el Consello en la zona de 420.000 euros. Entonces, fue tal la inercia que prometió el Consello, en aquel caso el mandato del grupo de gobierno del PSOE que estaba gobernando, que lo compraron a quienes no eran los legítimos dueños, con los cuales son 420.000 euros que en principio parecían a estar. La Casa Goretti lo denunció como estafa y no se persiguió por ahí judicialmente, pero fuimos otros que lo denunciamos por una malversación de fondos públicos por el Consello y por una estafa de los tenedores. Es decir, denuncian tres elecciones. Hay casos que han pasado ya exactamente dos años y el Consello lo tiene todo totalmente parado y lo tiene todo descansando en un juicio que se iba a celebrar una vista, una audiencia previa, la semana pasada. Y nosotros creemos que hay que mover piezas para llegar a la vista del tema. Entonces, la semana pasada se canceló el juicio porque uno de los supuestos de los vendedores falleció. Y como es una comunidad de herederos, no está clara que no son los vendedores y por eso está el pleito, pues se tuvo que aplazar el juicio. El caso es que toda esta polémica surge porque hay una persona con la que no se completa lo que es todos los vendedores, el elenco de vendedores, porque una de las personas no firmó, que es la clave. Entonces, nosotros, esta persona está localizada, se sabe de ella y Democracia Insana sabe que esta persona se ha dispuesto a quitar un acuerdo con el Consello para cerrar la operación y no tener 420.000 euros en el aire que podrían perderse. Ya que si parte de los herederos fueran insolventes, se podría perderse 420.000 euros. Porque ahora vota de un galgo. Si se lo cobraron, va a ver cómo lleváis reclamando. Además, si ya está morrendo. Es decir, una de las personas que cobró el dinero de la casa de Goretti, pues ya ha fallecido. Entonces, tienes luego que andarle reclamando al serdero. O sea, que estamos realmente en una auténtica chapuza de multa. Ya digo, en un edificio de 420.000 euros que se pagó y que el dinero en principio, pues, para recuperar está muy difícil. Bueno, pues el Consello podría hacerse con la operación simplemente con llegar a un acuerdo con la persona que falta que habría que darle una parte proporcional que andaría en la zona de los 30.000, 40.000. Entonces, Democracia Insana sabe, o sea, que estamos en la oposición, sabemos que podíamos cerrar esta operación y que el Consello no lo hace porque simplemente no es inútil y no mueve piezas. O sea, que Democracia Insana tiene contactos con esta gente, sabe cómo podría cerrar la operación para quedar totalmente limpio y que no se perdiera el dinero, y el Consello, pues, está haciendo igual con esto que con 30 temas pendientes que denunciamos cuando tuvimos visión del alcalde. Es decir, no hace nada, ¿no? Ahora mismo va a quedar sin ir y el juicio, podría tardar un año más en señalarse, lo que es la audiencia, la vista previa, pero luego podría tardar mucho más tanto lo que es el juicio como la resolución. Y mientras empiezan a morir de herederos, pues, sabe Dios que el Consello pudiera recuperar los 420.000 euros que son, que se dio en su día, que en principio es una auténtica estafa, ¿no? Y qué más se puede decir de aquí. Eso, que todavía, esto es una operación del año 2010 y que todavía están en las problematías que hay, es que tiene que identificar a los compradores que no están claros. Yo imagino también que se acudicieron comprando que no estaban legitimados los compradores. Y decir también que este precio de 420.000 euros que se compró con la Casa Goretti, contradice también el valor, en este caso, de la raza a la democracia mexicana, de cuando nosotros propusimos que el Consello podía hacerse con edificios así, para centralizar todas las eminencias municipales, dijeron que podría valer 40 millones de euros toda la plaza mayor. Dijeron que comprar toda la plaza mayor podía valer 40 millones de euros, porque cada edificio, imagínate, andaría en la zona de los 4 o 5 millones de euros. Falso, porque el precio de mercado, que ya fue caro, es la Casa Goretti, que es parecido a nuestro edificio de aquí, que esto vale 400.000. Entonces, si tú multiplicas, te salen los 9 o 10 millones de euros, te decía que costaría, como gracias a la sanación, con la plaza mayor. Con lo cual, ellos mismos se contradicen, barquero en pleno dijo, comprar esto costaría 40.000 euros, y él mismo compró un edificio por 420.000 euros, comprar entre el comunión. Porque ahora, de momento, el dinero lo tiene por el Consello, y no están haciendo nada para recortarlo. Y eso es lo que pasa. Se compró por el PSOE y se pagó, estando el PSOE... Sí, y ahora la responsabilidad está en el PP, que en dos años no está haciendo absolutamente nada, ni negociando con una de esas personas, porque lo que hay que hacer es no esperar 8 o 9 años a que haya un juicio, porque puedes perder el dinero. Si esta gente es el insolvente, ¿a quién le reclamas después? No puedes, pero lo que tienes que hacer es intentar negociar para cerrar la operación. Y la operación es totalmente cerrable, hablando con las personas que todavía no firmaron y que están... La solución es que hay una persona que falta por firmar que no firmó la venta y que es uno de los herederos. Entonces, esta persona, el Consello puede negociar con esta persona independientemente para cerrar la operación, porque es el último escollo que le falta a una persona. ¿Me entiendes? Es decir, de todos los vendedores, los que vendieron no están legitimados porque falta el 100%. Falta una persona que no firmó la venta. Si uno puede poner una propiedad, cuando no te firman todos. Entonces, esta persona, que es la que falta, es con la que había que hacer. ¿Y ya se pagó entonces? Ya se pagaron 420.000 euros. ¿Y cómo se paga si es que no hay... Pues eso es lo denunciado en la democracia sana por malversación de fondos públicos. Y el juez no vio que era malversación. Para mí lo era, el juez no lo vio así. Ya se pagaron 420.000 euros en el año 2010. Y ahora no tienen ni la propiedad ni el dinero. Y posiblemente pierdan el dinero. Esto es del año 2010. Y esperaron 420.000 euros. O sea, que el dinero podría perderse. Al principio te digo, están muriendo los herederos. La gente a la que estuviera están muriendo. ¿Para quién le reclamas? ¿Als herederos? Pues si mueren, pasa el siguiente hereder. Sí, pero algunos ya son insolventes. Entonces ya no te pueden devolver el dinero. Los que sean insolventes no te pueden devolver el dinero. Porque son unos nuevos diez. Entonces ahí la solución para el Consejo es intentar hacerse con la propiedad. Y con que firme el que no firmo, pues podía estar. Gracias. 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 Gracias.